Buenos días, bienvenidos a la sección de videoanálisis técnico y este martes vamos a analizar los títulos de IAG, título que recientemente marcaba máximos históricos, sobre todo a raíz del resultado de las últimas elecciones en Reino Unido y lo hacía con uno de los mayores volúmenes de su historia y dejándonos un hueco alcista, una zona de soporte muy importante en la zona de los 6,57. En términos de largo plazo lo que tenemos es un ajuste del 61,8-66 de toda la subida, desde los mínimos de 2016 hasta los máximos de 2018 y desde ahí pues ha vuelto a reestructurarse el alza. En el más corto plazo lo que tenemos es un impecable canal alcista de corto plazo donde coincide justo el inicio de este hueco con la base del canal, que es zona de soporte. Ahora mismo esta zona de soporte, la base, pasa por el entorno de los 6,90 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a priori la zona de los 6,90, la zona de los 7, 7,05 euros que son los anteriores máximos históricos, es una zona de soporte muy interesante que puede ser ideal para intentar tomar posiciones alcistas para trading en el corto plazo. El stop, ¿dónde lo pondríamos? Pues lo que no tendría ningún sentido sería que este gran hueco alcista se cerrará, es decir, que el precio cerrará por debajo de la zona de los concretamente 6,57. Por lo tanto, creo que el escenario más probable va a ser el de una caída hacia la zona de los 7,7,05 que son los anteriores máximos y que como hemos comentado, poco a poco, dado que es un soporte dinámico, pues coincidirá con la base del canal. Así que la zona de los 7,7,05 en principio a priori parece un nivel de trading para intentarlo, para abrir posiciones alcistas en IAG en términos de corto plazo. Y el stop para cualquier posición alcista, aunque ahora mismo parece bastante alejado, pues tiene que ser justo el hueco alcista de la sesión del 13 de diciembre. Eso es todo, muchas gracias.